Comunicado. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito comunica que según la ordenanza de Villa José Quintín Mendoza San Benito, declárese días de recogimiento y recato los días jueves y viernes de Semana Santa. Queda terminantemente prohibido la venta de bebidas alcohólicas y el incendio de fogatas. Artículo primero, declárese días de recogimiento y recato los días jueves y viernes de Semana Santa. Artículo segundo, se dispone con carácter obligatorio en todos los edificios públicos o privados que se proceda a izar nuestra enseña patria con crespones morados o negros los días jueves y viernes santo. Artículo tercero, las autoridades municipales, políticas, jurídicas y administrativas tienen la obligación de asistir a los actos litúrgicos. Artículo cuarto, queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas, realización de fiestas bailables los días jueves y viernes santo y sábado de Pascua. Artículo quinto, queda terminantemente prohibido el incendio de fogatas, botar basura en las áreas de recreo, ríos, terrenos agrícolas y respetar los bienes públicos y privados del municipio de San Benito. Artículo sexto, los medios de comunicación de nuestro municipio deberán emitir música sacra los días jueves y viernes santo. Artículo séptimo, se dispone que el Ejecutivo Municipal proceda a la limpieza de las calles que corresponde a la ruta de la procesión, así como a su adornado con crespones negros o morados. Artículo octavo, el incumplimiento a los artículos quinto y sexto de la presente ordenanza municipal será sancionado con multa de bolivianos 500 a los infractores y a la reparación del daño ocasionado. Asimismo, se dispone el arresto de ocho horas en celdas de la Policía Regional de San Benito. Regístrese, públiquese y cúmplase. Gracias por ver el video.